Ofertas y promociones. En el vídeo de hoy voy a hablaros de Rebook, de cómo ahorrar en todas las compras que hagamos y además hablaros de la promoción que tienen actualmente, que es una promoción muy interesante con grandes descuentos. Antes de ello, quiero recordaros, como siempre, como cada día, que en la descripción del vídeo vais a tener un enlace hasta esta entrada en mi blog donde tenéis las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando a lo largo de todo este tiempo en el canal. Sabéis que si alguna deja de funcionar, pues la elimino. Si por el contrario hablo de alguna promoción nueva, pues la añado a esta lista. Y tenéis el nombre de cada promo, el beneficio que te da y un vídeo explicativo en YouTube. Te explico con muchísima más profundidad cómo funciona cada una de estas promociones para que puedas sacarle el máximo rendimiento. Para ayudarme a realizar el vídeo de hoy, voy a ayudarme de Verruby. En la descripción del vídeo vais a tener un enlace a un vídeo mío de Verruby donde os enseño todo lo que necesitáis saber para ver cómo funciona Verruby y tener una cuenta plenamente operativa. Una vez que tengáis esa cuenta plenamente operativa, simplemente vais a tener que acceder con vuestra dirección de correo electrónico y vuestra contraseña en Verruby, introducir aquí en el buscador la palabra Reboot, nos aparecerá, se nos desplegará aquí, haremos clic sobre ella y a continuación nos ofrecerán el siguiente sistema de comisiones. Podemos llegar a ganar hasta un 8% en aquellos productos que no tengan descuento, hasta un 1,60% en aquellos productos que estén rebajados y en los productos en los que se usen códigos de descuento no sumaremos nada. ¿Qué significa esto? Pues significa que si hacemos una compra en Reboot por valor de 100€, nos devolverán 8€ en el caso de productos sin descuento y de 1,60€ en el caso de productos rebajados. Para poder beneficiarnos de este descuento es muy sencillito, una vez que estamos en nuestra cuenta de Verruby, le daríamos a donde pone visitar. Es muy importante en hacerlo a través de PC y de una nueva ventana de incógnito, ¿vale? Que se hace aquí, en estos tres puntitos, nueva ventana de incógnito, accedéis aquí a través, accedéis a Verruby y seguir los mismos pasos. ¿Por qué es muy importante hacer eso? Porque puede ser que antes hayas accedido al Reboot a través de otra página, a través de otro buscador y no se guarde correctamente que tú has realizado esa compra. De esta manera tendrías que hablar con Verruby, reclamar la compra en Verruby y pues eso te llevaría más tiempo, podría haber problemas. De esta manera, haciendo dos clics más, te aseguras que la compra va a llegar, se va a quedar correctamente registrada, ¿vale? Bien, simplemente aquí, perdón, una vez que estemos aquí, lo único que vamos a tener que hacer, pues realizar las compras en Reboot, ¿vale? Las tenéis distribuidas en la web normal y corriente de Reboot. Los precios, por supuesto, son los mismos, es decir, podéis comprobarlo, podéis acceder a Reboot de manera normal y luego hacerlo a través de Verruby. Veis que los precios son los mismos, por lo tanto, comprar a través de Verruby lo que nos va a hacer es permitirnos comprar más baratejos. Tienen ahora una promo que es la del vuelta al cole con un 30% descuento, ¿vale? Introduciendo este código, el código BTS2019, bueno, como lo estáis viendo en el vídeo, ¿vale? Pues simplemente lo utilizáis y ya está, le daríamos a donde pone comprar, ¿vale? Y aquí pues nos ofrecerían un montón de productitos, ¿vale? Para la vuelta al cole. Simplemente, pues hacemos clic en cada uno de estos productos, compramos al que queremos, comprar es muy sencillito, simplemente, pues como digo, hacemos clic, ¿vale? Nos lleva hasta aquí, aquí nos dirá el precio que valen, elegimos la talla, por ejemplo, la 42, le damos a donde pone añadir al carrito, le damos a donde pone continuar, ¿vale? Para la hora de pagar, a vez que hayáis acabado el carro de la compra, si tenéis que comprar más, pues compráis más, tenéis que poner donde queréis que os lo entreguen, un punto de recogida, rellenar los datos y listo. Si tenéis por aquí algún código promocional, que creo que, ¿cómo era? BTS 2019, creo que era, ¿no? Bueno, si no es ese, luego lo copiaréis vosotros. A ver si es este, o mi memoria me ha fallado, pues si es este, fijaros, nos descuentan 45 euritos, lo cual está muy bien, ¿vale? En un código de descuento de 30%, lo cual está muy pero que te mueve, ¿vale? Y poquito más tenéis para pagar con tarjetas Visa, Mastercard, con Paypal, esto me imagino que sea lo mejor en reembolso, pues está muy bien, ¿vale? Así que, pues aprovechaos de esa promoción que tiene actualmente y cuando acabe, pues ya sabéis que cada promoción, cada compra que hagamos en Rebook, a través de Berrubi, nos llevaremos hasta un 8% en productos sin descuento y un 1,60% en productos rebajados, lo cual está muy pero que te mueve, ¿vale? Bien, y poquito más que añadir, simplemente recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a un vídeo mío de Berrubi, donde os enseño perfectamente cómo funciona esta plataforma, también el enlace está hasta dentro de mi blog, no os olvidéis de echarlos un vistacillo para seguir sumando, que hay promociones muy muy interesantes y nada más, nos vemos aquí como siempre mañana en un nuevo vídeo, ¡adiós!